El Duende Verde es un supervillano ficticio que aparece en cómics publicados por Marvel Comics. El personaje apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 14 en 1964 y desde entonces se ha convertido en uno de los adversarios más icónicos y perdurables de Spider-Man. La identidad del Duende Verde ha sido adoptada por varios personajes, pero el más conocido es Norman Osborn, el Duende Verde original. Norman Osborn es un industrial rico y poderoso, fundador de la corporación multinacional Oscorp. Se le retrata como un científico y hombre de negocios brillante pero mentalmente inestable. La transformación de Osborn en el Duende Verde es el resultado de un experimento que salió mal. En un intento por recrear el suero del supersoldado que le dio a Capitán América sus poderes, Osborn toma un suero que mejora sus habilidades físicas pero tiene efectos secundarios graves en su cordura. Como el Duende Verde, Norman Osborn lleva un traje distintivo que incluye una combinación de colores verde y morado, una máscara con aspecto de duende y un sombrero puntiagudo. Se desplaza en un planeador en forma de murciélago y utiliza varias armas de alta tecnología, como las famosas bombas de calabaza. Se retrata a Norman Osborn como una persona astuta, despiadada e inteligente. La personalidad del Duende Verde amplifica su naturaleza ya inestable, convirtiéndolo en un adversario formidable e impredecible. El Duende Verde es conocido por descubrir la verdadera identidad de Spider-Man como Peter Parker en The Amazing Spider-Man Almohadilla 39-40. Esta revelación lleva a uno de los arcos argumentales más icónicos y trágicos en la historia de Spider-Man. El impacto del Duende Verde se extiende más allá del mundo de Spider-Man. Norman Osborn ha participado en varias tramas de Marvel, incluido liderar el grupo de villanos conocido como Los Vengadores Oscuros y ser el director de SHILD durante un periodo. El Duende Verde ha aparecido en numerosas adaptaciones, incluyendo series animadas y videojuegos. En la trilogía cinematográfica Spider-Man de Sam Raimi, 2002 a 2007, el actor Willem Dafoe interpretó a Norman Osborn barra diagonal Duende Verde. A lo largo de los años, otros personajes, incluido Harry Osborn, hijo de Norman, y otros, han asumido el manto del Duende Verde en los cómics. Cada iteración aporta su propia dinámica al personaje. El Duende Verde sigue siendo un villano icónico y perdurable en el universo Marvel, dejando un impacto duradero en el mundo de Spider-Man y en la continuidad más amplia de Marvel.